Queríamos homenajear el increíble pájaro bomba que nos llevó a la final en la Pokémon Twitch Cup anterior. Así que, les presento con mucho orgullo, tremendo pack. ¡Cuidado! ¡Está aquí! ¡Si la tengo aquí! ¡Si la tengo aquí! ¡Si tengo aquí! Nuestro niño vuela alto Carrerocum. Va que la tenga. Incluso si no sabes de qué va la historia de Carrerocum, es un puto pizzo con una granada. En plan, no te puede no gustar. Y esto no es lo único. Gente, lo que deberíais comprar yo creo es el tremendo pack con la camiseta nueva. O con la antigua relajado que llevo. ¡Con la puta riño! ¡Para que lleves tú tus cosas! ¡Que no me meto yo en lo que tú lleves ahí! ¡La puta riño, gente! Sacar una riñonera. Esto es lo más guapo que existe. ¡Para que lleven chicles! Estoy empezando a pillarlo, ¿eh? El juego, el juego digo, ¿eh? El equipo este, ¿no? Tiene... Me gusta el Sabley, ¿eh? Sabley. Vale. ¿Me puede salir Dragonite? Tiene Inner Focus. No lo pueden intimidar, pero sí lo puedo quemar, ¿verdad? Tiene Dodonzo sin... No, sí es Tatsugiri, pero los ha separado para que te creas que no está ahí y te dé una rayada. Tiene Palafin, lo cual no voy a ir a lluvia entonces porque le voy a beneficiar. Por si sale. Sableble sale. El Pelican pone la lluvia para que este corra más. Y te pega un vendaval que te va volando. Tiene Dodonzo, Tatsugiri, Palafin. No puedo llevar agua. Literal. ¿Con qué salgo? Sableble. Con... Sarina. Una ida y vuelta. Entra rico, la verdad. Y sale este hijo de puta. Tóxico. Y el King Gambit me ha gustado mucho, la verdad. No quiero llevar aguas, yo creo, aquí. A ver, tiene dos tipos roca. Igual un poquito y King Gambit no lo llevo. Porque el Garganacle será fantasma. Muy tranquilo él. A ver, pero no tiene nada que me baje al King Gambit, ¿eh? Pero nada, ¿eh? No. Bodypress. Me la llevo. Porque se me ha acabado el tiempo. Pero iba a poner al otro, gente. Bueno, pues a veces pasa. A veces el tren pasa y pasa. Y hay que cogerlo o no, o no. El Hiperentito, que es un support. Más o menos. Sí. El único Rainsetter que se puede jugar. Pero es bueno porque tiene el Bastaguardia que protege de dobles. Bien, hemos hecho bien. Y tiene también Vendaval, que cuando hay lluvia es un ataque de volador tochísimo. Que tiene 70 de precisión, pero en lluvia siempre pega. Le voy a meter la sorpresa al Garga. Es que igual el Palafín lo va a cambiar. Voy a meter la sorpresa al Garga, ¿vale? Y si veo que tal, no sé qué. Ahora, ¿sabes qué voy a hacer también? Patada tropical. Ni ida y vuelta ni polla, yo creo. Bueno, es que la ida y vuelta en verdad es muy buena movida, ¿eh? Sí la voy a hacer, ¿no? Patada tropical. Le meto al Palafín. Un ostión terrible. Y por si no lo cambia. Y si no, se lo pongo al que entre. Palafín no se va. Le chipeo un poco. No lo quiere cambiar. Lo podría haber matado, pero pensé que lo iba a cambiar. Estamos bien. Protejo a la Sarina. Y sale aquí mi colega. Que va a pegar una buena ostióloga. Amplificador aquí, como el Palafín como lo deje, se la lleva puesta, ¿no? De hecho, viene no a llevar tipo agua también por el Garganacle. El King Gambit no lo puedo sacar delante de la piedra. Viraje. Vale, se pira. Está bien. ¿Está Palafín va a dar el UGC con Petty? No. No, no. Ni siquiera es tan fuerte. Mira, voy a meter el Favo Fato a Garganacle. No, no puedo. No puedo hacerlo. Pues voy a cambiar. Voy a meter a Sarina por si mete a Don Dozo. Y aquí se viene la puta hostia, ¿no? Amplificador a los dos. Vamos, Argentina, carajo. Vamos, Messi. El Diu, que le va a ser una estatua. ¡No! Madre mía, qué hostia. Terrible. Grande, Fede. A todos argentinos. Muchas felicidades. Se lo merecen. ¡Qué hostia, amplificador! Buena mierda. Se lo merecen mucho. Enhorabuena. Es lo que tenía que ocurrir. Ya se ha cerrado el arco más increíble. Fútbol mundial, historia, tal. Y ya está. Es que no está escrito, ¿no? Es lo que faltaba. El broche, ¿no? Ya está. Ancara, Messi. Felicidades. La cosa es, me voy echando hostias de aquí. Voy a matar a uno, que va a ser Tatsugiri. Es que si no, con la ida de vuelta, bueno, pero no me moriría. Si mete a Godondoso en la izquierda, Sarina se queda y nadie la pega y no pasa nada, ¿vale? Estruendo, ¿qué hace? Que me habéis dicho de pegar. Ataca a los Pokémon adyacentes con una potísima onda sonora. Pero le pega a mi colega, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Que solo puedo hacer amplificador. ¡Pega, pega! Quita a Tatsugiri. Vale, bueno. Yo voy a meter una ida y vuelta ahí. A lo que entre. Bueno, estás muertísimo, vaya. Me gusta mucho el Toxic, cabrón, ¿eh? Lo mato, yo creo, ¿eh? Creo que como he hecho la doble ahí, lo voy a matar. Ida y vuelta. Un poquito. Y ahora un ataque eléctrico, ¿eh? Buena hostia se viene, ¿eh? Ahora King Gambit sale muy tranquilo. Porque el Gargan va a morir en este turno. Estoy jugándolo muy bien el equipo ahora. Ya empieza a funcionar y me mola, ¿eh? ¡Bof! Empiezo a verle un poco las jugadas, las cosas. Es que no sé un poco la movida. El estruendo pega a tu compañero también, ¿no? O sea, el Toxic es el más tocho, está claro. Y me flipa este Pokémon además. Está claro que el estruendo pega a tu compañero también. Y al Sableye, como es fantasma, no le pega, ¿no? Esa es la movida. Vale. Aquí yo me voy a dejar que me mate. Y luego voy a salir con Sarina. Que incluso aunque esté a más 2 de velocidad, yo debería ir antes. Le voy a pegar con pata tropical y lo voy a volar. Cuidado que no he acabado, ¿eh? Puede que haya terremoto. Don Dozo se ven con terremotos. Y yo está delante de un tipo cero y de un tipo eléctrico. Hace terremotos seguro. Cera de volador. O sea, algo le pego. Y el Toxicity. Amplificador también lo pega. El Toxicity aquí a morir. Un puto señor sentado volando con unos globos. Está volando y sigue sentado. Es increíble. Te la volador en King Gambit, ¿no? Terremoto. Te la mamas. Te la mamas. Pero el Toxicity se muere. Joder. Lo ha matado 4 veces, ¿eh? Ya te lo digo. Vale. Ahora entra Sarina. Que debería ser más rápida. La cosa es... Igual no entra Sarina. Porque... Igual voy a entrar con Sabley primero para quemarle. ¿Vale? Creo que va a entrar primero el Sableble. O sea, tengo prioridad. O sea, tengo fake out. Le pego con el colega. Voy ganando tiempo. Y la Sarina que remate, si acaso, ¿no? No está mal, pero es que... Sí, tengo que hacer eso, yo creo. Sí. Yo sigo metiendo un poquito de... Fake out. Si protege, pues bueno. Se veía venir. La cosa aquí era... Igual era... Tendría que haber leído la prote y haber metido a Sarina aquí por King Gambit. No era mala esa. Pero... Bueno. A ver qué pasa. Tengo que leer las putas protes, que soy gilipollas. Ahora va a atacar seguro. Entonces, le puedo meter golpe bajo. Y le puedo meter... Es que le puedo meter último lugar todo el rato, tío. Para que Sarina le pueda pegar. Vale. La clave aquí es Fuego Fatuo, ¿vale? La clave aquí es Fuego Fatuo primero. Y luego, si le puedo meter último lugar... O sea, en el siguiente turno protege. ¿Vale? Y voy a meter a Sarina. No. Último lugar no cambio. Lo sé. Es para que pegue el último. Sí lo sé. Sí lo sé. Es para que pegue el último. Me mata igual aunque esté quemado. Es lo que hay. Vale. Entra Sarina limpia. La cosa es que Sarina... ¡Ah! Ese recoil me viene de puta madre. Igual te mato, cabrón. ¡Pinflaquito! ¡Pinflaquito! Igual te mato. Igual... Dondozo que... Es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Aquí, ¿qué? Vas a pegar... O sea, ¿vas a proteger? Va a ir a por Sarina, ¿eh? Genufendiente. Y Sarina tiene que ser a puro patada tropical. Ahora puede que proteja, ¿vale? Entonces yo... A ver, es que yo espermagolpe bajo todo el rato en realidad. Yo lo siento, pero... Y patada tropical. ¡Ah! Que explote. Si no lo mato, GG. Patada tropical tiene que matar. ¡No! Me cago en mis muertos. Tiene el tera. Pierde el tipo agua. Y mi... Y mi... Era carantoña, tío. Si la llego a saber. Me cago en su puta madre. Bueno, tengo una craque de... Es que no me vale, tío. Ridículo. Si llego a acercar a Antoña, me la marco. Lo ha hecho muy bien. Lo ha jugado bien. Se ha guardado el tera para el final y ya está. Está bien hecho, claro. No... Me matará de una hostia después. Quemao, no creo. Pero se está subiendo el ataque. Se ha subido dos ya. Tengo opciones. Es imposible. O sea, no le hago ni mierda. Es que si tuviese protect, le podría igual ir staleando un poco. Pero tampoco vale, porque tenía restos. Voy a pegar un pendiente. Tengo que aguantar y pegarle un crítico o algo así. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado el King Gambit. Tiene que meter un crítico. Si no, no gano. Buah, es que luego puedo matar a Tatsugiri de golpe bajo, eh. Igual sí puedo. Es que se está subiendo el ataque. Es el puto problema. Se está subiendo el ataque. Es el problema. Pero tiene que meter un crit. Por eso, precisamente. Ahora me baja a naranja. Porque se ha subido el ataque. Y ya en la siguiente me mata, eh. De la siguiente me mata. Es que... No, un crítico no mata ahora. Luego tengo... Crítico ahora y luego golpe bajo. Golpe bajo crítico tiene que ser ahora. Golpe bajo crítico, gente. Vale, ¿creéis que me mata ahora él? Golpe bajo crit. Estúpido, ¿no? Golpe bajo mata, creo. No mata. No mata, no. Tiene que ser crítico. A ver. Gana con restos. O sea, le sale a cuenta el intercambio. La quemada le quita. Igual. Nada. Es esta, tú. Pega, coña. La tenías que jugar. ¡Vamos! Sin crítico, eh. Vale. Este King Gambit puede ser que tenga la habilidad de... No tiene Defian. Tiene la otra. Esa es la buena, eh. Esa es la buena. Vale. Este hijo de puta. Spameo, golpe bajo. Y GG. Se acabó. A ver qué haces. Te la mamas, Def. Igual se ha muerto por la Protect, eh. King Gambit es muy bueno. Supongo que tiene la habilidad del gendarme. La habilidad del comandante. Esa es la habilidad buena. Si se queda el último ahí. Este equipo, vamos a ver si lo perfeccionamos un poco hoy. Pero me gusta bastante ya la dupla de Sableye y el Tóxico, eh. Es que he metido una hostia al principio. Ahora sé lo que hace, ¿sabes? He malgastado el Tera. La Sarina no ha hecho mucho. Voy a mear, ¿vale? Vaya partidón guapo. Vaya partidón guapo.